El presidente del Seguro Social es un cotizante más igual que soy yo. Los que somos dueños de ese dinero somos los cotizantes. La reacción del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada es por la advertencia del director ejecutivo del Seguro Social, Roberto López, de retirar los depósitos que están en los bancos privados porque a su criterio se encuentra en alto riesgo. Opinión que no comparte el COSET porque el sistema bancario tiene solidez. No se trata aquí de decir quién es menos corrupto que el otro. Debemos ver hacia el futuro y hablar en el futuro de quién fue mejor ejecutor, quién fue mejor administrador y no estar diferenciándonos de esa manera. 3.161 millones de Córdobas que son parte de las reservas del INSS están colocados en Banpro, Bancentro, Banco Uno y el BAC. Según López, empezará a retirar esos recursos para invertirlos en bonos y títulos del Banco Central de Nicaragua. Para el COSET debe tenerse cuidado en el manejo que se hace de los fondos de los asegurados. Igual postura tiene la Comisión Económica del Parlamento, donde se considera arriesgada la manera en que se está administrando al INSS. Lo importante es que donde estén sean instituciones serias, responsables, que no sean inversiones riesgosas como la que se hizo con el préstamo a una empresa tecnosa, no sé cómo se llama, que a nuestro juicio no ofrece suficiente garantía. Y nos llama particularmente la atención que él dice que lo dio con una garantía sobre una hipoteca de una finca que vale 1.800.000 dólares. Nosotros conocemos esa finca, hemos investigado, esa finca no vale ni 300.000 dólares. Entonces fue una operación riesgosa, una decisión mal tomada, y puso en riesgo los fondos que no son de él, son de todos los trabajadores nicaragüenses que tienen cotizaciones depositadas en el seguro. La manera en que se invierten los fondos del seguro social deben ser aprobados por el Consejo Directivo. La Comisión Económica estará pidiendo constantes informes sobre los mismos. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.